¿Qué es la reforma en el Teatro Roma? Lo que van a hacer pasan por una parte estructural que es toda la parte de la fachada, donde se va a cambiar la marquesina y se va a arreglar todo el frente, boletería y demás con lo que es fachada. Y después en el ingreso se va a cambiar todo el hall de ingreso, se van a modificar los baños, se va a hacer un baño discapacitado que quede realmente un poco más accesible para las personas que tienen este tipo de discapacidad. Y eso con la parte delicia. Y después también se van a colocar todas las butacas que están faltando en el Pullman, con lo cual eso ha sido un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo. Se han reparado todas las butacas que estaban en el cine en Ligüil, un cine antiguo, no sé si algunos se acordarán. Y se han reparado y ahora se va a hacer la colocación. Y además de eso, la idea es colocarla ya, tenemos todo más o menos definido para poner la técnica, poder equiparlo al teatro con luces y sonidos. Así que bueno, esperamos brindarle a la comunidad teatral y cultural de San Rafael algo más de servicios para sus eventos. Esperamos contar para los primeros días de octubre ya con la sala disponible. No sé si con todo terminado, porque el arreglo de la parte de afuera, marquesina y demás, lleva mucho tiempo. Pero sí ponerlo operativo a partir de los primeros días de octubre. ¡Gracias!